de la ciudad de México. Pequeñas acciones contribuyen a mejorar su seguridad. Pongan en práctica las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de un robo. Si vamos por la calle, vamos caminando, vamos solos, es importante que miremos hacia atrás cada 10, cada 20 pasos. Esto no nos invita a que de pronto nos volvamos personas enfermas cuidando nuestra seguridad. No. Hagamos este ejercicio por unos 10, 15 días y nos vamos a dar cuenta que después esta actividad se va a integrar a nuestro sistema normal y después lo vamos a desarrollar sin darnos cuenta. Nosotros no podemos permitir que una persona extraña, ni a alguien desconocido, se nos acerque a más de un metro de distancia. ¿Por qué? Porque esto está vulnerando nuestra seguridad. Y muchas veces el delincuente, o agente agresor, o agente de delincuencia, aprovecha que nosotros nos confiemos, descuidemos esta parte para acercarse y hacernos vulnerable. Cuando usted tiene una persona a menos de un metro de distancia y usted la deja acercar, ya usted es vulnerable. Y como recomendación le voy a dar lo siguiente, en caso de que usted llegue a ser víctima de un delito de atraco, no vaya a reaccionar violentamente. Lo mejor es mantener la calma y ayudar y tratar de controlar a la gente agresor para que él también la mantenga, teniendo en cuenta que esta persona también siente miedo, que esta persona puede estar bajo efectos de alcohol o alucinógeno y puede reaccionar de manera violenta, no solamente llevándose nuestros elementos, sino también generándonos una lesión o causándonos la muerte en un estado ya peor. En caso de que usted note que de pronto puede ser seguido en sus desplazamientos a pie, hombre, tratemos de buscar lugares seguros, refugios seguros. Desde allí podemos nosotros llamar, utilizar nuestro celular para llamar a las personas conocidas o a las mismas autoridades para que nos presten el apoyo correspondiente. En el caso de que no haya un lugar a donde ingresar, pues tratemos de ubicar otras personas para acercarnos a ellas y así generar un efecto manada. El delincuente al vernos acompañados y al ver un grupo grande, pues lógicamente que no se va a acercar ni va a atrever a hacer algo contra nosotros. Es importante no demostrar miedo. Con esto no estoy diciendo que usted va a desafiar al delincuente, no. Con esto le estoy queriendo decir que es importante que lo mire a los ojos, no de manera desafiante, pero sí hágale saber que usted notó la presencia de esa persona. y de ahí para adelante pues ya el trabajo es suyo, es tratar de mantenerlo controlado y tratar de controlar sus actos para que usted sea menos vulnerable. Usted no necesita ir a una academia 10, 15, 20 años a aprender seguridad. Lo importante es que la apliquemos desde ya, que reunamos a nuestra familia y hablemos con nuestra familia y diseñemos medidas de prevención a aplicar en la casa y fuera de ella. que nos reunamos con nuestros compañeros de trabajo, cómo vamos a hacer en nuestro desplazamiento, cómo vamos a hacer en nuestro trabajo para implementar y diseñar medidas de prevención para aplicarla en un momento dado. Que es lo importante que tengamos en cuenta que mi seguridad depende de mí, que su seguridad depende de usted y que si yo lo cuido a usted y usted me cuide a mí, pues ya vamos a originar, a diseñar una cadena de seguridad que se va a fortalecer con personas responsables y personas que quieran aplicarla y así generar una ciudad más segura, una comunidad más segura y la idea es hacer de un país más seguro.